y nuevamente bienvenido Ricardo. Gracias. Para quien no lo conozcan, hoy tenemos junto a nosotros a Ricardo Roque Valdodinos, nacido en San Salvador en 1961. Es doctor en literaturas hispánicas y máster en literatura comparada por la Universidad de Minnesota. Licenciado en letras por la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas, UCA, donde es profesor en el Departamento de Filosofía y en el programa de posgrado en Filosofía Latinoamericana. Profesor visitante en la University of Nebraska, Lincoln, University of California, Davis, University of Richmond, así como en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Chile. Fue director de la revista Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y el Arte de El Salvador entre 1997 y 2002. Es autor de los libros Arte y Parte 2001, Como niños de un planeta extraño en 2012, El cielo del ideal, literatura y modernización en El Salvador, 1860-1920, publicado en 2016, y en 1999 preparó la edición de la narrativa completa de Sala Rued. Es editor, junto a Valeria Grimberg, de Tensiones de la Modernidad, publicado en 2010, segundo volumen de la colección, hacia una historia de la literatura centroamericana. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación. Pues para mí es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, si quieres pones la lámina, la primera. Esa, cabal. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es un recorrido por algunos momentos importantes en la historia del cine en El Salvador, ¿verdad? Para ello me baso en un trabajo que publiqué ya hace algunos años, que redacté por encargo de la Fundación Accesarte, que está disponible en la red y tal vez Cristina lo puede compartir también, ¿no? Es un trabajo pues que tal vez ahora necesita algunas actualizaciones, ¿verdad? Porque he ido, pues, descubriendo más información. Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es hacer una aproximación a la historia hasta el periodo inmediatamente, digamos, posterior al fin del conflicto armado, ¿no? Entiendo yo que la próxima sesión con Claudia Meir será ya una revisión del cine más contemporáneo en El Salvador, ¿no? Entonces yo más bien lo que quiero es como dedicarme a esa parte preliminar, ¿no? ¿Verdad? Y para ello, bueno, pues es un poco complicado investigar o hacer una historia del cine de El Salvador, ¿verdad? Porque pues el mismo estatuto de la producción cinematográfica en el país siempre ha sido bastante, por decirlo, digamos, difícil, ¿no? El Salvador es un país que no tiene una producción cinematográfica continua, ¿no? ¿Verdad? Por una serie de razones, ¿no? Por una serie de razones que yo en el trabajo que les menciono exploro, pero también, pero eso no quiere decir que no tenga algunos momentos de interés y algunos tipos de experiencias que nos puedan servir. Momentos de interés tanto en obras cinematográficas que vistan en retrospectiva, creo que todavía nos pueden decir mucho, como, digamos, también aprender de experiencias, ¿no? De por qué el cine en El Salvador no acaba todavía de cuajar en una producción sistemática y ya no se diga, pues, en una industria cultural como tal, ¿no? ¿Verdad? Bien, si quieres comenzamos con las consideraciones, ¿verdad? Bien, primero tal vez algo muy sencillo y que lo defino de manera muy práctica es que es una obra cinematográfica, ¿verdad? Y eso me refiero a un audiovisual que tiene, digamos, una cierta autonomía que, independientemente del soporte, yo creo que esa distinción entre un soporte en celuloide y un soporte electromagnético o electrónico ya no tiene mucho sentido el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero bueno, que son obras que, digamos, que tienen imágenes de movimiento, a veces tienen sonido, a veces no, ¿verdad? Y que han sido concebidas para ser proyectadas a un público casi siempre en una situación única y en eso se diferencia, pues, del, del, de los seriados de televisión y también como un propósito, bien sea de diversión o bien sea, por decirlo así, de expresión artística, ¿no? ¿Verdad? Cualquiera de esas dos o las dos combinadas creo que hacen al cine. Bueno, como les decía, es un poco complicado hablar de cine salvadoreño. Hay algunos trabajos, y yo los cito, en el, en el, en el artículo que yo les menciono, ahí viene un repertorio bibliográfico, ¿no? Para que no, no piensen que yo lo he descubierto todo, me lo estoy sacando todo de la manga, ¿no? ¿Verdad? Hay trabajos donde se recoge mucha información, ¿verdad? Está un trabajo pionero que hizo Héctor Imárez Hermeño, está también, qué sé yo, el libro de María Lourdes Cortés, que se llama La Pantalla Rota, que es sobre el cine de Centroamérica, pero tiene bastante información con respecto al Salvador. Hay una serie de tesis de las universidades en cuenta de la UCA, donde han estudiado bastantes momentos y algunos también que hemos investigado algunos momentos del, del cine de El Salvador. O sea, que sí hay bastante información, y yo creo que lo que trato de hacer en este trabajo es sistematizarla un poco. Y hay algunos deslines conceptuales, ¿verdad? Entre lo que es técnica cinematográfica, digamos, cuando llega la técnica cinematográfica a El Salvador, consumo cinematográfico, ¿verdad? Contrario a lo que he dicho sobre el, sobre la producción del cine, el consumo cinematográfico en El Salvador ha sido, fue muy temprano, ¿no? Y, y bueno, y de alguna forma el público salvadoreño demostró una, ha demostrado a lo largo de la historia una asiduidad muy especial por el cine, una pasión por ver películas, en su gran mayoría, por supuesto, películas que no son salvadoreñas, pero que tiene una, una gran, digamos, una gran afición al cine, ¿no? ¿Verdad? La producción cinematográfica, si ya me refiero a obras producidas, digamos, en el país, ¿verdad? En el país y, digamos, con, con un cierto afán de expresión de necesidades propias. Entonces, como les decía, una producción cinematográfica que tiene como, bueno, que no, no siempre es hecha por salvadoreños, ¿no? ¿Verdad? Hay películas hechas por extranjeros, hay también una serie de experiencias de coproducciones, que yo creo que hay que tomarlas en cuenta, pero que de alguna manera tratan de, 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 de captar en imágenes en movimiento la realidad del país. Yo creo que esto es importante, pues, si detectamos en El Salvador que hay una pasión por el cine, ¿no? También lo ideal sería que el país tuviera la capacidad de producir sus propias películas, ¿no? ¿Verdad? De producir, yo no digo que, yo creo que siempre es bueno que se vean películas de otras partes y cuanto más mejor, ¿no? Pero que también nosotros como país seamos capaces de producir nuestras propias imágenes audiovisuales, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ese es un ideal, ¿verdad? Yo creo que forma parte, digamos, del espíritu del derecho a la cultura. Y yo creo que en ese sentido es una responsabilidad también del Estado, ¿no? Del Estado del promover la producción de obras cinematográficas que permitan al, al público salvadoreño, por decirlo así, verse reflejado en las pantallas, ya sea de cine, de televisión, bueno, bueno, del formato que hoy prefiramos, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues, yo hago esa distinción. Si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, lo que voy a hacer es un recorrido muy histórico en un período bastante delimitado, que sería más o menos en las primeras décadas del siglo XX hasta llegar al, digamos, a 1909, a la década de 1990, que es cuando se cierra todo el proceso del conflicto bélico, que vamos a ver que es interesante desde el punto de vista de la producción cinematográfica. Y, bueno, y eso abre una serie de perspectivas, pero también creo que entramos a otro momento, que yo creo que es el que va a ser abordado por la siguiente expositora, ¿no? Bien, si quiere pasamos al siguiente, por favor. Bien, la introducción de la técnica cinematográfica, o sea, ¿cuándo se empiezan a filmar películas en El Salvador? Bueno, hay varios detalles al respecto, ¿verdad? El, ¿cómo que se llama? Según el libro de Héctor Ismael Cermeño, se menciona que ya en 1899 se habla de algunas películas que se han hecho sobre el paisaje, sobre, digamos, las, por decirlo así, los paisajes, la naturaleza del Salvador, ¿no? No se conservan, ¿verdad? Como mucho de los etapas iniciales del cine, en todas partes del mundo, ¿no? Lo que se conserva es una fracción. Bueno, entre nosotros prácticamente no se conserva nada. También se hace, dice que en 1905 se firmaron algunas vistas de la ciudad de San Salvador y del lago Dilopango, pero no se especifica quién las hizo ni dónde. Porfirio Barba Jacob, en un libro sobre el terremoto de San Salvador, su libro de memoria sobre el terremoto de San Salvador, hace alusión que unos norteamericanos llegan a filmar la erupción del volcán. Bueno, por supuesto, eso hay que tomárselo con cierta, por decirlo así, con cierta cautela, ¿no? Porque, en primer lugar, la obra de Virgilio, perdón, de Porfirio Barba Jacob, es, aunque se presenta como una memoria, tiene mucho de ficcional, ¿no? Y puede ser que se lo esté inventando. Hasta que no encontremos más información, pues bueno, queda ahí nada más como un dato, ¿no? Por otro lado, sí se sabe que las salas cinematográficas sí se establecen desde relativamente muy temprano, ¿verdad? Desde las primeras décadas del siglo, del siglo XX, ¿no? Empieza a ver, se empiezan a ocupar los teatros para proyectar películas, ¿no? Y hacia la década de 1930, con la introducción del sonido, que ya implicaba, por decirlo así, una cierta complejidad en la proyección, se crea el Estado, ¿no? Crea el circuito de teatros nacionales, es una iniciativa del general Maximiliano Hernández Martínez. Prácticamente desde entonces hasta la década, si mal no me equivoco, de finales de la década de los 40, el Estado, y es un dato muy interesante, el Estado tiene el monopolio de la exhibición de películas en El Salvador, porque lo que hacen es que acondicionan algunos de los teatros, algunos de esos teatros serán propiedad del Estado, para poder proyectar películas sonoras, ¿no? Entonces, por decirlo así, la taquía del cine se convierte en una especie de estanco, ¿no? Como existe el estanco del tabaco, el estanco del aguardiente, etcétera, y eso va al Estado. Paradójicamente, y eso tal vez puede ser un dato revelador de las limitaciones de la visión que hay sobre el cine, eso no implica un esfuerzo por, digamos, crear condiciones para la producción de películas, ¿no? Ni siquiera de películas, por decirlo así, de uso puramente, digamos, de propaganda o de publicidad del Estado, ¿no? Prácticamente solo el Estado se apodera de las taquillas, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí vienen también el, ¿cómo se llama? Ese dinero se ocupa también para la beneficencia pública, ¿no? ¿Verdad? Para sufragar hospitales y algunas de las obras para la atención de la gente menos favorecida, ¿no? ¿Verdad? Pero dentro de todo ese esquema nunca existe la idea, bueno, desde el momento que tenemos el monopolio de la producción cinematográfica, vamos a ver qué películas se hacen, ¿no? Bien, y eso es un dato, ahí pueden encontrar más información en ese trabajo que les he mencionado y también en algunos de los otros trabajos que se han escrito sobre el cine de Salvador. Si quieres pasamos a la siguiente, Cristina. Bien, se tiene el dato, ¿no? De una primera película que se llamó Las Águilas Civilizadas y que se estrenó en 1927, ¿verdad? Es una película que está perdida, no se, no se, no quedan restos de ellas, ni siquiera fotogramas, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera fotogramas, sin embargo, en la prensa de 1927 sí hay una nota, ¿no? Que dice que se ha proyectado esta película con un gran éxito, al parecer es un largometraje y un largometraje de ficción, ¿no? Me dice película nacional, bellísimos paisajes, escenas de emoción, fotograma que será el más colosal éxito del año y la más grande atracción teatral centroamericana, es lo que dice el periódico. Es la única, por decirlo así, mención que tenemos de esta película, ¿no? Que al parecer había sido hecha por este grupo de italianos que seguramente los mencionarán en las otras sesiones dedicadas a la fotografía, que son Vigilio Crisonino, Alfredo Massi y Enzo Bianchi, ¿no? Que son, digamos, jugar un papel muy importante en la introducción de, por decirlo así, la técnica cinematográfica y la técnica fotográfica en el país, ¿no? Creo que están ligados también a esta empresa que ha tenido, no sé si todavía existe, pero tuvo una vida muy larga, de laboratorios Crisonino, ¿no? ¿Verdad? Bien, bueno, dentro de las ideas que tiene sobre todo uno de estos señores italianos, Alfredo Massi, ¿verdad? Es que, bueno, de ver si se puede fomentar la producción cinematográfica en El Salvador, ellos inventan o establecen una especie de noticiero, ¿no? ¿Verdad? De revista cinematográfica. En ese entonces, recuerden que la exhibición de las películas, no solo aquí, sino que en todas partes del mundo siempre se hacían paquetes, ¿no? ¿Verdad? Había primero lo que en otras partes le llaman un nodo, que era una revista donde se exponían noticias, noticias del ámbito nacional, ¿verdad? Del ámbito que se llama, también, bueno, se exhibían unos cortos, dibujos animados, si era necesario, bueno, y casi siempre, bueno, ahí es donde viene aquello del cine B, ¿verdad? Que era, se presentaba la película B, que era una película menos importante, menos taquillera, y la película A, que era como el plato fuerte de la exhibición, ¿verdad? En otras partes del mundo, precisamente, el hecho de que el Estado comienza a fomentar la producción cinematográfica a través de exigirle cuotas de exhibición a las empresas de exhibición, ¿verdad? Eso no ocurre en El Salvador. Bien, no sé si tú vas viendo las intervenciones, Cristina, porque hay un par de personas que tienen levantada la mano, o si crees que después lo podemos abordar. Sí, si quieres, al final dejamos para el turno de preguntas. La gente, si tiene levantada la mano, si quiere, puede participar en el chat, o si no, también en la parte de preguntas, como habíamos mencionado anteriormente. Ok, perfecto. Bien, entonces, si quieres, pasemos a la segunda. La siguiente, bueno, esa es la revista cinematográfica, que, bueno, no deja de tener un cierto sentido del humor, ¿no? Porque se llama Loro Tone, que es como una parodia de otra revista musical internacional, perdón, cinematográfica muy importante, que era la Metroton, ¿no? ¿verdad? De la Metro Wallen Mayer, que siempre tenía como figura un león, el león de la metro, ¿no? Entonces, bueno, aquí como estábamos en El Salvador, se les ocurrió poner un lorito, ¿no? Ahora es el Loro Tone. Bien, ellos hacen, a lo largo de varios años, digamos, varias, varias, por decirlo así, de estas cortos de revista cinematográfica. Quizás hay uno que se conserva, o por lo menos, que se ha difundido y que es bastante extenso, que, y de donde yo saqué este, este también, esta imagen, ¿no? ¿verdad? O donde, no, no la saqué yo, la saqué en internet, pero creo que la han sacado de ahí porque aparece, ¿no? Que es una especie como de reportaje amplio sobre los Juegos Centroamericanos, de Centroamérica y el Caribe, que se realizaron en El Salvador en 1935. Dura, no sé, aproximadamente, creo que un poco más de una hora, ¿no? ¿verdad? Y ahí se va haciendo como una revisión de todos los deportistas que participaron, ¿verdad? Etcétera. Si quieres, pasamos a la siguiente imagen. Y una de las cosas, si quieren, valiosas desde el punto de vista documental, histórico, es que ahí aparecen unas imágenes del presidente de turno, ¿verdad? Que era el general Maximiliano Hernández Martínez. Incluso, al final, él hace, da las palabras de cierre. Ustedes saben que en todas estas justas deportivas, siempre tratan de evitar que las, qué sé yo, ¿verdad? Que se conviertan como una ocasión para que el presidente de turno se haga promoción y solo dejan hablar un par de minutos. Entonces, ahí sale diciendo Martínez, no sé, agradeciendo a los que visitan, declara cerrada esta edición de los Juegos Centroamericanos, e invita a los espectadores a que participen en el próximo, en el próximo juego que no me acuerdo dónde iban a ser, ¿no? No recuerdo bien. Serían dos años después. Bien, eso se restauró hace algunos años, unos 10, 15 años, y debe estar por ahí. Yo lo he buscado en YouTube, pero no lo he encontrado. Pero, sin embargo, tengo por ahí una copia en digital, ¿no? ¿Verdad? En noticiero. Es con sonido, ¿no? Tienes sonido sincronizado, ¿no? O sea, que ellos ya eran capaces de sincronizar sonido. Que, ustedes saben que, bueno, que el sonido se sincroniza en 1927, pero desarrollar la técnica, de las capacidades técnicas para poder introducir el sonido no es tan fácil, ¿no? Y incluso en los años 30 todavía había dificultades para hacerlo. Sin embargo, ellos ya lo pueden hacer con bastante solvencia, ¿no? Bien. Bueno. Si quieres, pasamos a la siguiente. Bueno, la década de 1950. Y, bueno, verán que aquí prácticamente no menciono películas, ¿verdad? No quiere decir que a lo mejor no las haya por ahí, no sean descubiertos, pero por lo menos yo no tengo noticias de ellas, ni los autores que he revisado tengan noticias, salvo de estos, por decirlo así, primeras muestras de técnicas cinematográficas, ni siquiera de producción cinematográfica, ¿verdad? Como se diga, estas revistas de noticias que se proyectaban en el cine, ¿no? Bien. Hacia la década de los años 50, durante el periodo de los militares reformistas, ¿no? De Óscar Osorio y el general Lemus, ¿no? ¿Verdad? Que eran los, también los periodos militares modernizadores, ¿no? Hay algunas experiencias más interesantes y se le dedican más recursos, por lo menos a la producción de una cinematografía de promoción, más que de propaganda, como de promoción de la imagen del Estado, ¿no? Hay unas que están dedicadas al café, ¿no? ¿Verdad? A presentar obras que se han hecho, como los famosos centros obreros, la presa 5 de noviembre, etcétera, ¿verdad? Y ahí ya empiezan a trabajar algunos documentalistas para el gobierno. Fíjense, y eso tal vez es, quizás es en estos gobiernos que se empieza ya a ver el potencial que tiene la imagen audiovisual en la promoción de imagen del Estado. Curiosamente, en la época de Martínez, pese a los ejemplos que se ha dado, Martínez prefería, prefería siempre la radio, ¿no? ¿Verdad? Martínez era un asiduo de la radio y muchas de, y siempre tenía intervención en la radio, pero la cinematografía quizás no lo veía como un medio lo suficientemente digamos amplio, ¿verdad? Y no hizo una intervención considerable al respecto, ¿no? Mientras que ya en la década de 1950, sí ya se comienzan a ser algunos de ellos, ¿no? ¿Verdad? Están esos documentales, incluso uno en el que intervienen estos cineastas, Max Mejía Vides y Alfredo Massi, que siempre anda por allí, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, en este, también ya en la década de los 50, empiezan a entrar en el medio dos cineastas que después vamos a abordar con un poco más detenimiento, que son Alejandro Cotto y David Calderón, ¿verdad? Que curiosamente ambos, por decirlo así, se abren terreno a través de la publicidad, ¿no? Y desde ahí van a poder reunir los recursos para hacer sus primeros experimentos cinematográficos. Pero antes que eso, quizás quisiera mencionar una experiencia, pues, muy llamativa, ¿no? Que es esto como a un, bueno, a una persona, a Julio, ¿cómo se llama este señor? Suillaga, ¿verdad? Es a quien se le ocurre hacer, o plantearle a los gobiernos de turno, ¿verdad? La posibilidad que existía de hacer coproducciones, ¿no? Que El Salvador podía, de alguna manera, capitalizar, por decirlo así, sus paisajes, ¿no? ¿Verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Y el bajo costo de la mano de obra para hacer coproducciones, ¿verdad? Y es así como se hace, se hacen un par de experimentos de este tipo, ¿no? ¿Verdad? Uno de ellos, perdón, aquí me he perdido, uno de ellos es este que se hace con esta película norteamericana, que es una coproducción mexicano-norteamericana-salvadoreña, ¿no? ¿Verdad? Que se llama The Black Pirates, ¿no? Los Piratas Negros, aunque en español lo traducen como El Pirata Negro. Es de 1954 y es dirigida por Alan Miller, ¿no? ¿Verdad? Para ello, Julio Suillaga establece una empresa que se llama Cinematografía Salvadoreña S.A., en la que el gobierno, El Salvador, el gobierno del coronel Osorio, ¿no? Aporta 60 mil dólares. 60 mil dólares de aquel entonces, pues no es tan poco dinero, ¿no? ¿Verdad? Aparte de otras contribuciones en especie, se suponía que El Salvador podía prestar las locaciones, ¿verdad? Algunos del personal técnico, ¿verdad? De hecho, ahí participaron en esa producción Raúl Monterrosa, que era un actor, y José Salazar Ruiz como segundo camarógrafo. Él es una persona que después aparece asociado a muchas de estas iniciativas de establecer cinerrevistas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si quieres, pasamos a la siguiente imagen. Ahí tienen el cartel de promoción del Pirata Negro, ¿verdad? Y se dan cuenta, en la fotografía del centro, se logra ver la fachada de la iglesia de Panchimalco, ¿no? ¿Verdad? Que lo ocupan como parte de los escenarios, ocupan... Al fondo se pueden lograr ver también la Puerta del Diablo, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Si quieres, pasamos a la siguiente imagen. Y ahí tienen un actor, digamos, bastante conocido por esos años, ¿no? Don Chaney, ¿no? Que es el que, por cierto, hace de Hombre Lobo, ¿no? ¿Verdad? Que aquí aparece de sacerdote, creo yo, que franciscano, ¿no? Por el hábito que tiene. Y ahí ven, ¿no? La fachada de la iglesia de Panchimalco y al fondo la... ¿Qué se llaman? La Puerta del Diablo. Bien. Después, en 19... Esto fue en 1954. Por lo menos la película se estrenó en 1954. Supongo que la habrán rodado antes, ¿no? Un año antes, probablemente. Luego, en 1957, hay otra experiencia de este tipo, que es una coproducción mexicana de una película que se llama Cinco vidas y un destino, que es dirigida por José Baviera, ¿no? ¿Verdad? De estos personajes que están más o menos ligados a toda la historia del cine, de la telenovela mexicana, donde actúan los mexicanos, los actores mexicanos, Columba Fernández, Joaquín Cordero, pero participan en el reparto algunos salvadoreños, como Mirna Orozco, Antonio Lemus Simún, Raúl Chato Monterrosa y Miguel Ángel Ortega, así como un actor teatral muy importante en la historia del Teatro de El Salvador, de origen español, pero radicado en el país, que es Don Edmundo Barbero, ¿no? Y para su realización se creó una empresa nacional, que era la coproductora. Fíjense que en el caso de esta película, aunque las dos son producciones en su mayoría con recursos y con personal extranjera, son coproducciones salvadoreñas, ¿no? ¿Verdad? Intervienen recursos y algún tipo de apoyo técnico, apoyo también artístico de El Salvador. Por lo tanto, hubiera sido una experiencia muy interesante, que tal vez hubiera podido facilitar la acumulación de algún tipo de experiencia, de estresas técnicas, etcétera. Pero, al parecer, ese esfuerzo no fructificó. Parece ser que uno de los problemas que se dieron es que, si bien es cierto que el país podía aportar locaciones muy bonitas, ¿no? ¿Verdad? La poca capacidad técnica instalada que tenía el país hacía que prácticamente todo se tuviera que hacer fuera, ¿no? Solo se venía a rodar a algunas escenas acá, ¿verdad? Aprovechando esas, las facilidades que les daba el gobierno y lo vistoso que podían tener algunos paisajes, ¿no? ¿Verdad? Pero todo lo que, toda la parte ya de postproducción y todo lo demás se tenía que hacer fuera y eso, al parecer, no era muy rentable. Entonces, al final, esa experiencia, que yo creo que es importante mencionarla, no fructificó. Bien. Si quieres, pasamos a la siguiente, aquí ya voy a hablarles de los primeros cineastas, ¿verdad? Ya tenemos algunas personas que de manera, digamos, bueno, empírica, como era, no solo aquí, sino que en muchas partes, ¿no? ¿Verdad? Eso de las escuelas de cine es algo que más bien comienza a impulsarse a partir de la segunda, bueno, salvo en la Unión Soviética, que quizás donde los lugares que forman escuelas formales, es para cineastas, ¿no? ¿Verdad? Casi siempre los cineastas tenían una formación en los estudios, ¿no? Los estudios eran como sus escuelas. Y bueno, en algún caso parecido es el de dos salvadoreños muy importantes, que son José David Calderón y Alejandro Cotto, ¿no? ¿Verdad? Estos, ya, el caso de Calderón también es alguien que funda una productora, ¿no? ¿Verdad? Una productora enfocada ya más, principalmente, hacia la publicidad, ¿no? ¿Verdad? Podemos decir que ya en los años 50 ya se han establecido los rudimentos de algo que le podríamos llamar una industria cultural en el país, pero no es una industria cultural cinematográfica, es algo que está relacionado y que de alguna manera puede proporcionar algunos recursos, algunas habilidades para ellos, que es la televisión, que se empieza a plantar a finales de los 50, a décadas de los 60, y la televisión demanda, ¿no? ¿Verdad? Una gran producción de avisos publicitarios y así se van creando las agencias publicitarias y las productoras publicitarias. Ustedes saben que José David Calderón fue, fundó una productora que tuvo una larga vida que se llamaba CineSpot, ¿no? ¿Verdad? Bien. Entonces, bueno, quizás voy a comenzar a hablarles por Alejandro Cotto, ¿no? Alejandro Cotto, él, pues, tuvo la oportunidad de estar en México y de colaborar con algunos cineastas muy importantes en los estudios de producción mexicana, estudios churubusco, ¿no? Cineastas de la talla de Emilio Fernández, Julio Bracho, Luis Buñuel, ¿verdad? Y, bueno, de ahí más o menos aprendió el saber hacer, ¿verdad? El oficio del cine, pero él se da cuenta que evidentemente cuando se traslada acá eso no se puede replicar y lo que hay que hacer es apostarle a otro tipo de producciones, ¿no? Él lo va a hacer a lo largo de su vida con muchas dificultades y con una manera bastante, a cierto punto, quijotesca, ¿no? Pero que ha dejado algunos resultados muy interesantes, ¿no? Hay un documental sobre él que hizo en su momento Guillermo Escalón, ¿no? ¿verdad? Sobre la trayectoria y la vida de Alejandro Cotto, ¿no? ¿verdad? Y también, no sé si fue Guillermo o está otro cineasta que ustedes lo pueden buscar, yo creo que está en YouTube, ¿no? ¿verdad? Y pueden, pues, conocer más sobre este autor. Bueno, quizás de las películas más conocidas de él está una que se llama Un Camino de Esperanza, que es un documental como promocional, ¿verdad? Que es para una asociación filantrópica de la Sociedad del Buen Corazón que dirige en ese entonces, en 19... Estamos hablando de 1959, la señora Coralia Párraga, que es la esposa del entonces presidente de la República, José María Lemos, ¿no? Hay en YouTube una parte, un fragmento de ese documental y, bueno, es interesante, ¿no? Porque nos muestra como el San Salvador bastante entusiasta, optimista de la década de los 50, ¿verdad? Y entonces, ahí, bueno, hay una parte donde muestra unos... los jóvenes que están haciendo, participando en la vida nocturna y después presenta a unos niños en la calle pidiendo. Parece ser que eso de los niños en la calle pidiendo no le gustó mucho a la señora de Lemos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, con todo y todo, este documental recibió reconocimientos, un primer premio en el Festival del Mar del Plata, ¿no? En 1960, lo que estaban mencionando ahí algunos de los compañeros es que él produce, bueno, él dirige otro, un corto muy interesante, que se llama El Rostro. El Rostro, este es una... participa en él un equipo, un conjunto de personas muy, muy, muy valioso, ¿no? ¿Verdad? el cineasta, el director de fotografía, el cinematógrafo, es un alemán que se llama Ulrich Richter, ¿no? Y también la música es de Esteban Cerbellón, el texto son unos versos de Waldo Chávez Velasco, y hay unas partes, por decirlo así, coreografiadas que son de Morena Celaríe, ¿no? Morena Celaríe, que fue un personaje muy importante en la vida del país, que fue como una de las grandes impulsoras o pioneras de la danza contemporánea, ¿verdad? en el país, ¿no? Y, bueno, si quieres, pasa la siguiente imagen, por favor, Cristina, ahí un fotograma del rostro, ¿verdad? Y si quieres, podemos pasar una parte de este documental, que es un documental que es una especie también un poco como, no es un documental en un sentido tradicional, viene siendo algo así como una especie de poema cinematográfico, ¿verdad? Es, ahí está, ¿verdad? Cinematografía Cuscatlán. ¿No recuerdas la lista de colaboradores? No, si, pero si quieres. Du маг, ¿no? Si, ¿ predicario? Si, no, si, no, si, no, si, La piel rugosa y áspera acercándose al aire y a la luz por los poros del polvo como si los rostros de la tierra y del hombre quisieran recordar el mismo origen y en las venas los pasos de la sangre se dividen como los temas musicales de una fuga. La piel rugosa y áspera La piel rugosa y áspera La piel rugosa y áspera Estas películas en YouTube la pueden ver La calidad es bastante buena Tal vez la hemos visto por la cuestión de la transmisión con una definición no tan buena, pues ahí la pueden ver ustedes con más tranquilidad. Es una película muy interesante, tiene un concepto artístico muy en la línea de la sensibilidad de los años 50, toda esta línea telúrica, donde ustedes pueden ver todos estos juegos de semejanza que establece entre la piel de los seres humanos y los paisajes, pero entonces también nos va presentando una vida como muy atada a los ciclos de la tierra y ese fatalismo que mantiene atada a la población en una especie de postración, etc. Es muy interesante en ese sentido. Yo creo que ahí demuestra Alejandro Cotto que sí era una persona que tenía una visión cinematográfica, que puede traducir esa visión en imágenes de ese movimiento. Y es de notar también la musicalización del compositor salvadoreño, Esteban Cervellón, muy también en la tónica, muy en el vocabulario musical de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es también como línea más telurista, ¿verdad? El telúrico, es decirlo, la tierra, la tierra como una fuerza, ¿no? Etcétera. Bien, por supuesto hay otros trabajos de Alejandro Cotto, pues, por supuesto, él siempre tuvo grandes dificultades para realizarlos, ¿verdad? Y por lo tanto no hizo lo que podría, o lo que, digamos, su talento podría habernos dejado, ¿no? Por la misma situación, las condiciones del país tampoco propicias que había para la producción cinematográfica. Si quieres, cambiamos de imagen. Ah, bueno. Aquí les... Creo, no sé si la vamos a ver después, pero también otra película interesante que la hace en los años 70, Alejandro Cotto es una especie también como documental promocional de la Fundación Salvadoreña para la Vivienda Mínima, que se llama El Carretón de los Sueños, ¿no? ¿Verdad? El Carretón de los Sueños, de 1973, creo que es. Por un lado, pues, tiene un objetivo puramente de promoción institucional, ¿verdad? Pero, por otro lado, es algo muy curioso porque ocupa esta figura de unos niños de una zona marginal que en un carretón van recorriendo las calles de San Salvador y, sobre todo, vamos recorriendo las distintas partes de San Salvador, ¿verdad? Es San Salvador de los años 70 que se está como modernizando, ¿verdad? Y que muy orgullosamente se exhibe como una ciudad ordenada, limpia, etcétera, ¿verdad? Y, bueno, el otro es San Salvador, que es el San Salvador de la miseria, ¿verdad? Que son las zonas marginales de aquel entonces que eran especialmente, digamos, paupérrimas, ¿no? Esa contraposición parece ser que, bueno, como que no había ningún problema el, por un lado, ver, por supuesto, a la ciudad mostrando sus rincones más bonitos y, por otro lado, ver a unos niños pobres retratados, ¿no? Lo que parecer sí causó malestar en algunos es que cuando aparecía ese carretón por las colonias, digamos, bonitas, las colonias afluentes de San Salvador, ¿no? Les parecía que esa era una especie como de peligro comunista, ¿verdad? Incluso parece ser que algunos de los patrocinadores o algunas de las personas de la directiva de esa institución estaban un poco molestas, ¿no? Por eso. Bien, pero pasemos a José David Calderón, otro personaje muy importante. Él tiene el gran mérito, ¿verdad? De haber hecho quizás el primer largometraje como tal, ¿no? Que es hasta de 1971, ¿no? Que se conserva, que es Los peces fuera del agua, ¿no? Ahí ven ustedes un fotograma donde tenemos a la gran actriz reciente, hace algunos años fallecida, ¿no? Doña Isabel Dada, ¿no? Que es también con Gilda Levin, que era otra actriz muy importante del mundo teatral salvadoreño, las dos actrices principales de la película, que son dos hermanas que viven en una casa en Coutepeque, ¿no? ¿Verdad? Es una película filmada casi toda en interiores, ¿no? ¿Verdad? Muy, hasta cierto punto, como bastante teatral, ¿no? Bastante montada sobre los diálogos, ¿no? Y sobre la interacción de estos pocos personajes, ¿no? Pero bueno, es una película muy interesante. Está también, la pueden ver ustedes, es bastante solvente. Le llevó bastante tiempo poderla terminar, ¿no? Le dedicó muchos recursos y aún así se acabó varias veces el presupuesto, pero al final logró terminarla, ¿no? Bueno, es una película que está basada en una pieza teatral del mismo José David Calderón, una pieza teatral que se llama La Puerta Cerrada, ¿no? No a puertas de nada, sino que La Puerta Cerrada, con la que él habría obtenido unos años antes un primer lugar en el Centamen Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Guatemala, ¿no? ¿Verdad? O sea, el guión es de, la obra teatral original es de él y después él hizo la adaptación al guión y después él hizo, fue director, productor, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Ellos ya tienen como, tanto Guillermo, perdón, tanto José David Calderón como Alejandro Cotto ya tienen una visión de querer ser autores cinematográficos, ¿no? ¿Verdad? De tener una, de usar el cine como un medio de expresión artística, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que en ese sentido merecen nuestro reconocimiento, ¿no? Bien, él tenía, él tenía algunas, algunas ideas. Parece ser que había proyectado una nueva película de ficción que se llamaba Los pájaros sin nido y que había contactado a Angélica María, ¿no? La actriz, la famosa actriz mexicana, pero que al final, en la década de los 70, que es la década en que estalla la crisis, bueno, ya le impidió desarrollar estos proyectos, ¿no? ¿Verdad? En la década de los 70, creo que se están dando ciertas condiciones muy interesantes que, que podrían haber sido y hasta cierto punto fueron favorables al cine, ¿no? ¿Verdad? Por un lado, digamos, ya las, 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 los canales de televisión se han establecido. Se ha fundado también la televisión educativa. La televisión educativa tiene un, una, un centro de producción que se llama Departamento de Producción Cinematográfica que, que crea los programas, los programas educativos, pero también crea algunas adaptaciones de obras literarias, ¿no? En concreto, hay una serie de varias adaptaciones de cuentos de Salarrué, ¿verdad? El periódico El Faro, por ahí, había rescatado una, una, una de estas que se llama La Casa Embrujada, ¿no? Yo por ahí la tengo, pero no, la estuve buscando después y no, no la encontré en la red, pero que les pueda dar una idea de lo que estaban intentando hacer ellos, ¿no? Yo creo que ya el entorno, el entorno cultural salvadoreño estaba, estaba cambiando en varios sentidos, ¿verdad? Por un lado, les digo, bueno, esas como condiciones técnicas, por lo menos para la producción de televisión y la producción de publicidad, ya se habían, se estaban asentando. También había como una nueva sensibilidad artística y un movimiento teatral que estaba tomando auge, ¿no? Con el, con, bueno, todo lo del, del teatro de Don Edmundo Barbero y después del Senar, etcétera. Estas dos actrices están ligadas a este movimiento teatral. También con la recepción del cine, ¿no? ¿Verdad? Ya el cine ya deja de verse como únicamente una fuente de entretenimiento y se comienza a ver al cine como un fenómeno, no sé, artístico, social, etcétera, ¿verdad? Ya hay algunas columnas cinematográficas, de críticas cinematográficas en los periódicos de aquel entonces. Entonces, entre ellas la de, la de, lo que se llama, la del señor Díaz, ¿no? Que, una, que se llama a través de mis anteojos, ¿no? ¿Verdad? Que él le sigue el pulso a la producción cinematográfica internacional. Y también se establece una oficina católica del cine a la Sobispado que tiene también su, donde, donde publican otros críticos, entre ellos Fernando Valdés de Iglesias, etcétera. Y también en el mundo escolar se establece esa práctica que yo creo que continúa hasta ahora, que son los cineforos, ¿no? ¿Verdad? Por sus valores artísticos, o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Bien. Curiosamente, ese entorno, ese entorno va a favorecer el surgimiento de un, de lo que yo llamaría más, como un cine experimental, ¿verdad? Un cine experimental que va a tener un par de manifestaciones muy interesantes. Y que se conecta después, ya vamos a ver, por los personajes que están involucrados ahí, con el famoso cine de Rillero, ¿no? Cine de la época de la guerra, ¿no? Bien. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Ah, bueno. Ahí está un fotograma del carretón de los sueños de Alejandro Cotto. Si quieren, pasemos a la siguiente. Entonces, bueno, aquí hay, lo primero que vamos a ver es el cine experimental, con personajes como Baltasar Polío, y otros personajes que están ligados a colectivos de vanguardia, que se van creando en ese ambiente bastante, por decirlo así, activo, bastante intenso, artístico, no tanto en el cine, sino que en el mundo del teatro, en el mundo de las artes plásticas, en el mundo de la música, donde tenemos el colectivo del taller de los vagos, ¿verdad? Cero a la izquierda. A ambos colectivos están ligados dos cineastas que van a ser como parte muy activa de este cine experimental, que son Guillermo Escalón y Manuel Sorto. Y después el cine guerrillero, donde pasan algunos de estos personajes, ¿verdad? En sus distintas propuestas que están ligadas a las distintas organizaciones y cómo cada una de ellas, digamos, trataba de capitalizar el lenguaje cinematográfico para sus fines políticos. Bien. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí les voy a hablar de un cortometraje de un director muy interesante, Baltasar Polío. Yo ahí pongo, en este trabajo que publiqué, que estudió en Francia, y después me corrigió Guillermo Escalón, me dijo, no, si Baltasar no había estudiado. Baltasar estuvo en Francia y tuvo alguna experiencia trabajando, pues con, así empíricamente, en algunos estudios. En concreto, creo que en una, participó como asistente técnico, o algo así, en una película de estas cómicas de Louis de Funès, ¿no? Verdad, y cosas por el estilo. Él era un personaje, al parecer, muy especial. Creo que si buscan en la red pueden encontrar una serie de, hay una publicación que hizo, no solo de la palabra y la imagen, ¿no? Verdad, y hay una biografía de él también muy llamativa, ¿no? Él era una persona con una intuición increíble, ¿verdad? Como un sentido de lo cinematográfico nato, ¿verdad? Que prácticamente para una persona que no había tenido una educación formal, ¿no? En el cine, que ya para entonces sí la había, ¿no? Estamos hablando de la década de los 70, ¿verdad? Ya alguna gente en Latinoamérica ya se empieza a establecer escuelas de cine y la gente va a estudiar ahí y todo. Bueno, pues este señor, que trabaja, y eso es interesante, que trabajaba en publicidad y que de los sobrantes de la producción de avisos publicitarios lograba hacer películas y conseguía la colaboración de otras personas del entorno artístico, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en el caso de gente que colaboraba haciéndole algunas de las imágenes o con la cámara cinematográfica, como Guillermo Escalón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Sí? Bien. ¿Me escuchan, Cristina? Sí, se escucha. Ah, ok. Bien, y también personas del mundo musical, ¿no? ¿Verdad? La, 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 el corto este tiene, la música es original, ¿verdad? Es una música que fue compuesta para el, para la película, ¿no? De este, de, de Diki Andino, creo, que también va a colaborar en otro de estos proyectos, ¿no? ¿Verdad? Sin la tarjeta, interesante. Y quizá lo interesante de estos, de, de estos cineastas es que la, a veces la, 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 la pobreza de sus recursos no los inhibe, sino que al contrario, se convierte como una especie de reto, ¿no? Para, para hacer la película. Bueno, esto, vamos a ver un fragmento de, de, ¿cómo es que se llama? De, de, de Topilzin. Topilzin es una palabra náhuatl y se refiere al joven, eh, quieres, bueno, se refiere supuestamente a un joven príncipe, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser rey, pues evidentemente está jugando en un simbolismo de eso. Bien. Si quieres, puedes correr los primeros minutos, los segundos que son de, de créditos, ¿verdad? Se pones ahí como en el, no sé, segundo 30, tal vez. Bien. Por ahí. Bye. So. Bye. 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 Gracias. 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 Bueno, gracias. Bueno, ya con eso se pueden hacer ustedes una idea del corto, ¿no? Quizás lo que yo destacaría es que no hay en él como una visión así, ¿cómo le diría? Como didáctica o lastimera, ¿verdad? Que digan, ¡ay, pobrecito niño que vive en la miseria y todo lo demás! Sino que al contrario nos presenta este personaje que es este personaje que deambula libremente, ¿no? Tiene una serie de carencias y todo, pero de alguna manera es su mirada la que nos restituye la ciudad en su conjunto. Y al final hay una secuencia muy interesante, ¿verdad? Donde él de repente se encuentra con un personaje ahí medio misterioso que le da, que le regala esa flauta, ¿no? ¿verdad? Y la flauta tiene grabado Topilzin, ¿no? Entonces él termina la película en una secuencia donde él empieza a tocar la flauta y al final sale como marchando, ¿no? Marchando así como, bueno, indudablemente eso tiene unas connotaciones políticas muy de los años 70. Las, digamos, Baltasar Polío no es un hombre que milita con la izquierda, pero tiene simpatías, evidentemente, por los cambios que estaba habiendo en aquel entonces. Bueno, yo he escrito un trabajo sobre eso más adelante. Se los puedo compartir. Entonces es como el príncipe que anuncia, ¿no? ¿Verdad? El que descubre, ese niño de la calle que se vuelve el príncipe y anuncia los nuevos tiempos. Se lo hace. ¿Verdad? Entonces a mí me parece que es una verdadera joya cinematográfica, ¿verdad? Él tiene un sentido del tiempo, de la construcción del espacio muy interesante, ¿verdad? De ese momento. Así que vale la pena verlo. Está en YouTube. Yo creo que en la página del Museo de la Palabra y la Imagen. Ahí pueden buscar este y pueden buscar otros dos cortos que él hizo. Uno que se llama El Otro Debut, que es sobre el circo, pero es así de una historia como muy poética también. Y otro que se llama El Negro y el Indio, ¿no? Que él lo fue a filmar en República Dominicana y en Haití y en El Salvador y en México, ¿no? Entonces tiene como una especie de visión del continente, pero así siempre en un formato muy poético, ¿no? Lamentablemente, Baltasar Polío falleció de una enfermedad, una edad relativamente temprana, pues, y no pudo, pues, dejarnos más, más trabajos, ni pudo hacer un trabajo más elaborado, más un largometraje, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que para mí Topilcín es una especie como de joya, ¿verdad? Que vale la pena verla y atesorarla, ¿no? Si quieres, pasamos al siguiente. Bueno, ahí les he hablado del taller de los vagos, ¿no? Veía una foto donde se reunía el taller de los vagos en un grupo de escritores, de gente del arte visual, del gente de teatro. Ahí era un grupo teatral, pero también tenían una su iniciativa editorial. Estaban ligados a ellos varios, varios, ¿cómo que se llama? Artistas, ¿no? Entre los artistas que estaban ligados a ellos estaba Guillermo Escalón, ¿no? Guillermo Escalón, forma parte, y Manuel Sorto también. Manuel Sorto creo que estaba más ligado al grupo de la Mazacuata, ¿no? ¿Verdad que era otro de los grupos de vanguardia de aquel entonces? Gracias. Bueno, estos, el grupo del taller de los vagos había causado un escándalo porque en la puesta en escena del amanecer de Ulises, de este, que si no me equivoco, de este dramaturgo panameño, Jesús Martínez, ellos, los actores principales aparecían vestidos con un plástico transparente que les dejaba el cuerpo desnudo, ¿no? Eso fue un gran escándalo en ese momento. ¿Verdad? Bien. Entonces, sin embargo, en 1979, ambos se juntan para hacer un proyecto que es una idea que surge en buena parte de la experiencia que había tenido Guillermo Escalón, como estudiando biología. A él le gustaba mucho la biología marina, ¿no? ¿Verdad? Entonces se iba y se había conseguido una cámara y se iba a filmar las rocas y la vida de la roca. Por eso, el documental que van a hacer se llama La zona intertidal, ¿no? Lo que está entre las mareas, esa zona, digamos, de transición, esa zona inestable, ¿no? Van entre dos mundos, ¿no? ¿Verdad? Y ellos lo ligan, van a ligar ese descubrimiento visual de ese mundo con una, digamos, una idea política muy importante en ese entonces, que era, estamos hablando de 79, ¿no? Una ola de asesinatos y secuestros de maestros, ¿no? ¿Verdad? Entonces hace un cortometraje de ficción que nos narra la historia de un maestro que es secuestrado, ¿no? Sin embargo, ya van a ver que lo hacen de una manera, lo hacen de una manera muy poética, con un sentido de la imagen muy especial y que, digamos, ligan este momento que se está viviendo, este momento de efervescencia política, de transición de una forma de vida a otra posible, otra forma de vida, con esta, por decirlo así, esta geografía, pero también con estos paisajes, estas imágenes, estas sensaciones del taller de los vagos. Perdón, de cómo es que se llama, de la costa, ¿no? De la costa y de la vida entre las rocas del mar. Bien, si quieres, Cristina, pasamos, bueno, pasamos a la siguiente, ahí está, ¿verdad? Un fotograma de la película, ¿no? Y si quieres, pasamos ahora a un corto de la película. Un fotograma de la película. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias. Disculpen, el error fue mío. Yo había apagado el micrófono porque tenía mucho ruido aquí alrededor y por eso de repente Cristina detuvo donde yo le pedí que detuviera, ¿no? Y yo seguía hablando y por eso no me dieron, ¿no? Bien, aquí hay varias cosas que mencionar, ¿verdad? La película está firmada por un colectivo que es este taller de los vagos. El actor principal y quien hace la edición es Manuel Sorto. El que hace la fotografía y que también contribuye a la historia es Guillermo Escalón, ¿verdad? Es una película que por otro lado está construida con una cierta complejidad temporal, ¿verdad? Donde es la historia del rapto y asesinato del maestro, pero digamos se intercalan unos sucesos anteriores. Otra cuestión muy interesante de esta película es que dicen ellos que tenían dificultades para grabar diálogos y para después poder hacer, o para grabar diálogos en vivo o para después poder hacer doblaje, ¿no? ¿verdad? Y poder poner, digamos, las palabras habladas. Entonces lo que optaron fue por suprimir el diálogo. Suprimen el diálogo y ven esas escenas donde está el protagonista discutiendo con otro personaje que no sabemos quién es. Después está hablando con una persona que se está manifestando. Supuestamente esa sería la situación que nos debería del contexto del porqué del asesinato de él, ¿no? Pero, bueno, al parecer no era necesario dar tantos detalles, ¿no? La película queda también como más interesante, más poderosa, ¿no? Con que nosotros nos quedemos con la duda de qué fue lo que realmente él estaba hablando, si el otro señor era un informante o qué, ¿verdad? O alguien que le estaba llegando a advertir del peligro, ¿verdad? Nos quedamos con esa duda. Entonces ellos saben cómo capitalizar, ¿verdad? Esas dificultades, esas limitaciones técnicas y darle un añadido, ¿verdad? Artístico al corto. Para mí esto es otro de los cortos también especialmente valiosos de la historia de la cinematografía del Salvador, que merecen ser atesorados, ¿no? ¿Verdad? Y esto está también, lo pueden ver ustedes en un sitio de YouTube, el documental, perdón, el corto completo. Pasemos al siguiente. Ahí pueden ver ustedes a Manuel Sorto trabajando en la edición de la zona intertidal. Creo que la edición ya la hicieron en México, ¿no? Porque, bueno, hay toda una serie de circunstancias muy interesantes de cómo se filmó esta película, cómo se rodó en 1979, en la época más álgida, ¿no? De la conflictividad, sobre todo en la ciudad capital, ¿no? ¿Verdad? Y poco antes del estallido ya del conflicto armado, ¿no? ¿Verdad? Que decía, bueno, como la familia de Guillermo Calderón eran los dueños de la destilería central, si no me equivoco. Entonces decían que iban a filmar un anuncio de una bebida, ¿no? ¿Verdad? Entonces por eso justificaban el llevar todo ese equipo, ¿no? ¿Verdad? Y, pero luego ya después al parecer el clima para poder seguir trabajando se fue volviendo bastante, bastante adverso y terminaron haciendo la edición en México, ¿no? Y en México fue que se presentó por la primera vez y fue muy bien acogida. Hay gente como Paul LeDuc, se expresó muy bien de él. Paul LeDuc había estado también a finales del 79 filmando otra película que ya veremos más adelante, ¿verdad? Esto es una, bueno, esto es lo que tengo que decir sobre zona intertidal. Ahora bien, estos cineastas, en concreto Guillermo Calón, aparece después en otro documental. Este ya, dicen que la zona intertidal ellos la, se la propusieron al ejército revolucionario del pueblo, ¿verdad? Como una especie de película que, bueno, denunciaba la realidad política del país, etcétera, etcétera. Y que, bueno, cuando la vieron dijeron que eso era una locura. Dice Guillermo Calón que le dijeron, eso es una gran fumada, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso del sol reflejándose en la arena y los erizos y todo eso? Ahora no tiene un mensaje político claro, ¿no? Entonces, de alguna manera lo retaron para que hiciera otro documental que tuviera como más, por decirlo así, valor político, ¿verdad? Y es así como pasamos al siguiente, que es Morazán. No hay que confundirlo con Carta de Morazán, que es otro, ¿verdad? Este es Morazán de 1981, Carta de Morazán es de 1983. Morazán ya lo firma un colectivo que se llama el colectivo Cero a la Izquierda, ¿verdad? Así le pusieron. Y es un documental que dura como 18, 17 minutos. Pero es un documental muy interesante también, ¿verdad? Es un documental un poco como en una estética más de lo que se le llama el cinema realité, ¿no? El cinema verité, el cine realidad, ¿verdad? Es una textura más como basada en los planos secuencias y que es muy centrada más que en las palabras, en las acciones de los personajes. Tratando de seguir las acciones de personajes en situaciones reales. Entonces, esta película es muy valiosa en varios sentidos, ¿verdad? En un sentido documental histórico porque a finales del 79, principios de los 80, cuando todavía no había estallado esto de la ofensiva y todo eso, ¿verdad? Se hace una película donde se registran uno de los primeros colectivos armados en la zona de Morazán, que además están armados de una manera extremadamente precaria, ¿no? Como si ustedes ven el documental, que también está el corto documental, que también está en YouTube, van a ver que son escopetas y armas hechizas, ¿no? Pero por otro lado, la propuesta visual es muy interesante, muy poética, ¿no? Guillermo Escalón como que no le... Él decía, después hablando con él, que tenía una consigna, que él decía, cero muertos, cero discursos, ¿no? No le gustaba ni retratar cadáveres, ni retratar políticos o dirigentes echándose el rollo, ¿no? Sino que mostrar a la gente haciendo cosas, ¿no? ¿Verdad? Y que eso que están haciendo sea suficiente para transmitir una idea de lo que está pasando. Y eso es lo que logra de una manera muy especial en este documental. Les voy a pasar ahorita los últimos minutos, que es un plano secuencia muy hermoso, ¿verdad? Que él dice que es una especie como de la fotografía de conjunto, ¿verdad? Y donde la cámara recorre los rostros de estos campesinos, jóvenes, principalmente niños, jóvenes, viejos, señoras, ¿no? ¿Verdad? Que son parte de esta comunidad, ¿no? Termina una secuencia donde están explicando cómo están haciendo armas artesanales, ¿verdad? Y después viene este plano secuencia, ya lo van a ver. Después lo comentamos un poquito. Música ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, este es el documental que hizo Cero a la Izquierda para las Días Populares 28 de febrero, que es el LRP. Bueno, hay varias cosas muy interesantes a destacar en esta secuencia. Están tocando una canción, pero solo oímos una voz tarareando la canción. Es una canción sin consignas, una canción sin palabras y sin consignas. Luego tenemos ahí al colectivo campesino, campesino guerrillero, pero no es un colectivo, digamos así, de combatientes formados, disciplinados, etcétera, sino que es un colectivo de algunas personas comunes y corrientes, donde predominan mucho los rostros de niños o gente muy joven, ¿no? ¿Verdad? Mujeres también. Y además donde se muestra algo que, bueno, una característica muy especial de Guillermo como persona, ¿verdad? Y como cineasta, ¿verdad? Como esa capacidad de empatía, esa proximidad que establece con sus, con las personas a las que está filmando, ¿verdad? Que solo si existe esa proximidad, esa empatía, se le pueden sacar esas expresiones a estas personas, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto es para que también nos quitemos esa idea de que este cine, quizás eso es lo que lo hace interesante, no era un cine así burdo de propaganda, ¿no? ¿Verdad? Era un cine político que tenía una, una intencionalidad política clara, pero que también esa intencionalidad política estaba de la mano de una idea artística que se quería, que la, que le daba cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, a partir de eso, solo voy a hacer una muy breve revisión de algunas de las películas, no me voy a detener ya en ellas, la mayoría de ellas están, están disponibles. Entonces, quizás es el momento en el que el cine hecho en El Salvador, bien sea por salvadoreños o en algunos casos colaboradores internacionales y todo, tuvo mayor proyección a nivel internacional, ¿no? Cosechó varios premios en bastantes festivales, además fue objeto de atención de la crítica, ¿no? Algunos incluso hablaban del nuevo movimiento, del cine salvadoreño, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, claro, eso va a durar muy poco tiempo, ni siquiera va a durar, se va a sostener a lo largo de la guerra. Es como que parte, digamos, de ese primer momento de entusiasmo donde estas figuras muy talentosas están ligadas al movimiento revolucionario, ¿no? ¿Verdad? Y dan sus, incluso en algunos casos como Carta de Morazán, que es un caso muy interesante porque fue, fue rodada, una de las películas que fue rodada enteramente en formato de video, Betamax, ¿no? Por cierto, que ustedes verán, si lo ven, está también en el sitio del Museo de la Palabra y la Imagen, tiene una definición muy mala, ¿no? Pero le saca provecho a eso, a esa definición muy mala, casi como que pareciera un cuadro impresionista, ¿no? ¿Verdad? Y es una, un equipo de, de eso, de combatientes que a la vez filma y entonces después Guillermo en, en, creo que no me acuerdo dónde estaba, si en México, en Nueva York, o algo así, él la iba armando y para darle coherencia a esas historias inventa que hay un joven que está escribiendo, un combatiente que está escribiendo una carta, ¿no? ¿Verdad? Y va intercalando todas esas máquinas. Bien, ese es el proyecto que, bueno, ese ya no es del colectivo Ser a la Izquierda, sino que del sistema Radio Venceremos, ¿no? ¿Verdad? Esa es la que hace Carta de Morazán. Hay varias otras películas que pertenecen a esta, a esta rama, ¿verdad? La RP. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, Cristina, por favor. Bueno, hay otra película muy interesante que la dirigió un cineasta mexicano, Paul LeDuc, ¿verdad? Que se llama Historias prohibidas de Pulgarcito, ¿no? Del Pulgarcito, como la obra de, de Roque Dalton, aunque está inspirada en ella, ¿no? Pero no sé por qué razón le quito la L, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que es una película muy interesante también, ¿no? ¿Verdad? Que es una especie de collage de muchas cosas y además quizás tuvo la oportunidad de captar ese momento de efervescencia callejera del movimiento insurreccional, ¿no? ¿Verdad? En finales del 79. Comienza con una manifestación de las señoras de la Cruzada Pro Paz y Trabajo, ¿no? ¿Verdad? Cuando ellas se van, gente de la derecha, ¿no? Se va manifestando en las calles y después, bueno, entrevista a una serie de personajes de los más heterogéneos y diferentes. Inclusive hay un borracho, ¿no? ¿Verdad? Que dice Guillermo que él lo descubrió, ¿no? Y fue, y es un borracho que empieza a decir un montón de locuras, ¿no? ¿Verdad? Pero hace como una especie de profecía de lo que va a pasar en el país, ¿no? Muy interesante. Creo que, bueno, hay momentos en que sí, bueno, se echan, salen los líderes y les tienen que dar un espacio, decían que les tienen que dar un espacio más o menos equilibrado a los de las distintas organizaciones y cada uno sale echándose un rollo aburridísimo, ¿verdad? Pero bueno, pero aún así, desde el punto de vista de las imágenes, así como la, poder, poder tomarle el pulso, ¿no? Al pulso a un momento especialmente, me diría, convulsivo, pero a la vez trascendental en la historia de El Salvador, yo creo que es un documento inmejorable, ¿no? ¿Verdad? Y además, la imagen es, la última versión que pasó la Universidad Francisco de Avivia, la imagen era preciosa, ¿no? ¿Verdad? Una calidad de imagen increíble, ¿verdad? Porque parece ser que la habían restaurado. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, el otro, el otro grupo, ¿verdad? Es el que pertenece al Instituto Cinematográfico de El Salvador Revolucionario, que es una productora que funda las FPL, ¿no? ¿Verdad? No solo producen varias películas, varias documentales, sino que además daban una serie de servicios, como, no sé, presentar esas películas en el extranjero, entre la solidaridad, o incluso facilitarle material a las agencias periodísticas internacionales, etcétera. ¿Verdad? Ahí hablo algo de eso. Su película más conocida la dirige un cineasta puertorriqueño que se llama Diego de la Tercera, ¿no? Se llama El Salvador, el pueblo vencerá. Es una especie de documental, pero que es a la vez como poema collage, ¿no? ¿Verdad? En estos, creo que lo más interesante en toda esta primera etapa, ¿no? ¿Verdad? Donde tenemos esta película, es que no tenemos documentales convencionales, ¿no? Sino que tenemos estos documentales que van experimentando con la manera de narrar, con la manera de contar las cosas. Ya al final del conflicto armado, el sistema radio venceremos, si ya fue haciendo documentales más de carácter informativo, más tradicionales, ¿no? Pero desde ese momento, siempre eran como cada uno de ellos una especie de experimento, ¿no? Donde se mezclaban muchos géneros, muchas dimensiones de la misma realidad que se estaba explorando, ¿no? Bien. Bueno, si quieres pasemos a la siguiente, Cristina. Bueno, y aquí quizás voy a terminar. Jorge Dalton, un poco en sarcasmo, dice que los acuerdos de paz no solo acabaron la guerra, sino que se acabaron al cine salvadoreño, ¿verdad? Haciendo referencia a que esta experiencia del cine de la guerrilla no se tradujo, ¿no? ¿Verdad? En una estructura que podría haber evolucionado a una producción cinematográfica más estable, que pudiera haber capitalizado todas esas experiencias, todas esas expertías, ¿verdad? Sino que, bueno, se quedó en esa especie como de limbo, que es la inmediata posguerra. No quiere decir que no haya películas, no quiere decir que no haya cosas interesantes. Pero lo que se da, bueno, primero creo que se dan como varias circunstancias bastante tristes, ¿no? ¿Verdad? Una de ellas es la disolución de este experimento. Algunos ya se habían disuelto desde el 83, desde el 84, ¿no? El Instituto Centroamericano de Salvador Revolucionario prácticamente dejó de funcionar después de todo ese incidente del asesinato de la comandante Ana María y del aparente suicidio de Cayetano Carpio, ¿no? La RN, que era la que había hecho lo de la historia previo del progresismo, no lo hizo más. Esa fue la única. Y el ERP, pues, después se evolucionó a una, digamos, a una estrategia más, digamos, tradicional, ¿verdad? De información, pero después se disolvió, ¿no? Otra circunstancia muy triste es la dilapidación del circuito de teatros nacionales. Para los que tengan la suficiente edad, se acordarán que el circuito de teatros nacionales, que era de propiedad estatal, era el que tenía los mejores cines en, qué sé yo, ¿verdad? En todas partes, el Cine Presidente, por ejemplo, el Apolo, ¿no? Y tenían además cines no solo en las cabeceras departamentales, sino que en algunas ciudades importantes del interior, ¿verdad? Como Santa Rosa Lima, como Acajutla, ¿no? Tenían sus salas cinematográficas. Bueno, todo eso se dilapidó, ¿no? Se malvendió. Algunas de estas salas siguen siendo del Estado. Las ocupan para otros fines. Otras se remataron. Otras hoy son bodegas, etcétera, ¿verdad? Y eso, pues, la posibilidad que tenía el público salvadoreño de ver proyecciones de alta calidad en distintos lugares del país, rincones que a veces no eran muy atractivos para las salas de exhibición privadas, se perdieron, ¿no? Después hay cambios en los patrones culturales de consumo cinematográfico que indudablemente jugaron un papel muy importante, ¿verdad? Todo lo que es el surgimiento del cable, la misma situación de inseguridad que hacía que el ritual, que antes era algo sumamente arraigado, ¿no? Yo soy parte de esa generación que hasta los años 90, ¿no? Uno no había sábado, no había viernes en que uno no fuera a ver una película con los amigos y después, no sé, iba a cenar o a darse unas copas o lo que sea, ¿no? Eso se fue perdiendo, ¿no? De verdad, y el consumo de obras cinematográficas se comenzó a hacer más en el espacio privado, ¿no? De ahí también algo que es muy importante, que es esta como orfandad de la producción cinematográfica en las políticas culturales, ¿no? ¿Verdad? Cuando después de la inmediata posguera se crea con cultura, ¿verdad? Se crea con un concepto de arte, con un concepto de cultura que por razones un poco extrañas no consideran al cine como expresión artística, ¿no? Favorecen otro tipo de expresiones artísticas, pero el cine siempre se sigue viendo como el cine, como bueno, como un filón de entretenimiento, o algo por el estilo, algo que tiene un estatuto menor que el teatro, un estatuto menor que la literatura, etcétera, y por alguna razón no se le da el apoyo que se le da. Yo no le digo que no se le dé a las otras expresiones del arte, yo también estoy muy de acuerdo en que se le apoye, pero el cine sufre como un descuido que es bastante, bueno, que sigue estando hasta el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Yo me quedo acá porque yo creo que hay toda esa parte de la producción cinematográfica más reciente donde podemos ver, digamos, creo que tal vez un panorama más positivo y más optimista que con el que estoy cerrando lo va a hacer la otra colega. ¿Verdad? Yo en la etapa que he revisado es como una suma bastante, creo yo, triste, ¿verdad? De oportunidades desaprovechadas, ¿no? ¿Verdad? Una falta de visión, una óptica neocolonial, en el sentido de que como somos salvadoreños no podemos hacer cine. O sea, toda esa idea de autodenigrarse que tenemos nosotros. O sea, como no, como somos subdesarrollados necesitamos que la policía nos llegue a dar palos para que no nos contagiemos, ¿no? ¿Verdad? Cosas por el estilo. Y que, bueno, que ha dependido muchas veces de iniciativas aisladas, quizás con la excepción de ese periodo de la finalidad, bueno, más bien del comienzo del conflicto armado, ¿verdad? Pero yo he tratado de demostrar que pese a todo ello, pues tenemos nosotros como salvadoreños un legado, un acervo de producciones audiovisuales interesantes, valiosas, ¿no? Que las tenemos que cuidar y las tenemos que, digamos, discutir y conocer y dar a conocer, ¿verdad? Bueno, quizás esta sería mi exposición hasta acá. Entiendo que ahora tendríamos todavía un tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ricardo. Muy gusto. Así es. Ha surgido un par de preguntas y animamos a que la gente que tenga algunas dudas que le quiera hacer a Ricardo, que aproveche en estos momentos en la parte de preguntas y respuestas. Recuerden, no en el chat, sino en la parte de preguntas y respuestas. Gabriel Aquino, veo que estás en el chat, por favor, si no te importa ponerlo en la parte de preguntas y respuestas para que lleguemos a un orden con las respuestas. Comienzo con un pequeño comentario que hacía Karen Estrada. Dice, buen día, tan solo mencionaba que Edwin Arevalo es el otro cineasta que hizo un documental sobre Alejandro Cotto. Sí, Edwin Arevalo, es cierto. Máximo Zavir, no sé si puedes encender la cámara, Ricardo, si no te importa. Ah, sí, tú no. Perfecto. Depende. ¿Me ven? Sí, así se ven. Vale. Otra de las preguntas que hacen los participantes es, primero, si existe, Máximo Zavir pregunta, si existe una filmoteca en El Salvador. Bueno, yo entiendo que había un proyecto de hacer una filmoteca en El Salvador y que esa era una de las apuestas en el momento con Cultura, después en la Secretaría de Cultura, etc. Yo sé que existe una dirección dedicada a las cuestiones de audiovisual, pero lo de la filmoteca no se ha concretado hasta donde yo sé, ¿verdad? Hasta donde yo sé, si alguien sabe algo, pues puede aportar. Para mí sería algo importantísimo. No tiene una filmoteca, no tiene por qué tener grandes obras de la cinematografía, sino que precisamente hacer también un repertorio de todas las imágenes que sean audiovisuales que se han producido a lo largo de la historia de El Salvador, ¿no? Ahora, si se pudieran recuperar las cinerrevistas y todo eso, todo ese material que debería de estar en una cineteca. Y del 90 o del 2000 para acá, si ya hay una producción cinematográfica, por lo menos a nivel de cortos o de documentales, que sí es considerable, ¿no? Y que tendría que estar en algún lugar y que yo creo también que es responsabilidad del Estado de cuidar esa parte del patrimonio. Es parte del patrimonio cultural que nos pertenece a todos y es obligación del Estado cuidarlo. Quizás sería el MUPI la entidad que tiene un mayor registro. Sí, el MUPI, que es una entidad de la sociedad civil, ¿verdad? Que no es estatal, pues sí ha hecho un gran esfuerzo en recoger todas. No solo tienen ellos, creo yo, en su acervo prácticamente todas las películas del periodo del conflicto, pero también se han dado a la tarea, por ejemplo, de rescatar mucho del material de Baltasar Polío, ¿verdad? Y de otras cosas, ¿no? Yo creo que ellos sí hacen, en ausencia de eso, ellos hacen una gran labor, ¿verdad? Que merece todo nuestro reconocimiento. Máximo también preguntaba si estos cortos y largometrajes que mencionabas tienen relación con las vanguardias artísticas europeas. Menciona, porque en Toppil, Simbi, que tiene esa relación con el cine neorrealista y un poco con el New American Cinema, en el caso de la zona interpidal, también tiene matices de esta vanguardia. En el largometraje Los peces fuera del agua vemos una estructura clásica que en los cortos siguientes se quiebra a cine moderno. Bueno, una pregunta muy interesante, ¿verdad? Evidentemente están todos esos elementos ahí, ¿verdad? Yo creo que hay también mucho del cine ojo, de Berthoff y todo eso. Ahora, lo que sucede, por ejemplo, cuando yo conversé, y conversé con mucha extensión con Guillermo Escalón sobre esto, Guillermo me decía que antes de hacer la zona interpidal, él no había visto nada, nada del cine de vanguardia. Lo desconocía completamente. Había visto la huelga, creo, de Einstein y le había encantado, algo así. Ahora bien, yo creo que hay algo más que esta influencia, podríamos decir, directa, y por eso yo insistí mucho que también eran parte como de un clima, ¿verdad? De un clima artístico, de un clima, digamos, que comprendía también el teatro, la literatura. Bueno, Manuel Sorto también venía de la literatura, tiene una obra literaria importante, ¿no? Entonces, como que todo eso los pone en sintonía como una mirada, como una mirada que claramente es más ya de vanguardias, ¿no? ¿Verdad? El cine experimental que también se topa muchas veces con esas limitaciones de recursos que tiene que solventar de una forma creativa, ¿no? Entonces ahí tenemos esas películas, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahí mencionan el Gran Debut. El Gran Debut es otra de las películas de Polillo, ¿no? Que también la tiene el Museo de la Palabra en su sitio de YouTube, creo. Luis Alfredo Castellanos pregunta, hola, ¿cómo puede clasificarse la producción cinematográfica nacional desde los inicios hasta los 80? ¿Se trata de un cine de corte documental o propagandístico? Gracias. Bueno, yo, más bien, lo que traté de hacer es de registrar como la diversidad de propuestas, ¿verdad? Primero, también como la dificultad de que podamos establecer como una continuidad, es decir, hay una cinematografía salvadoreña. Hay películas hechas en El Salvador, hay películas hechas por salvadoreños, pero tanto como una cinematografía salvadoreña en el que haya, digamos, por decirlo así, como un sello, un estilo propio, lo dudo mucho, ¿no? ¿Verdad? Y es por las mismas condiciones adversas en las que se ha hecho. Tal vez hoy, más recientemente, donde empezamos a ver una mayor animación en el ámbito artístico-cinematográfico, si podamos estarnos acercando a eso. Por alguna razón, sí, el documental es lo que se ha cultivado más. Si, por ejemplo, ustedes siguen los premios ícaros desde que se instituyeron a mediados de la primera década del 2000, verán que El Salvador sistemáticamente es reconocido en documental y muy ocasionalmente en otras de las categorías, como en corto, hasta la fecha creo que no ha obtenido ningún, ¿cómo se llama? Ningún premio por largo, por largo metraje, ¿no? ¿Verdad? Ningún reconocimiento, no sé si se ha postulado alguna, probablemente sí, hoy más recientemente, probablemente más recientemente. y bueno, creo que, que bueno, sí, ahí podríamos ya ver otras, otras vertientes. También hay vertientes del cine arte, ¿no? Como cine más de vanguardia, más como del, del cine de, de experimentación, ¿verdad? Y todo eso, que hay cosas muy interesantes, incluso, de algunas que han sido reconocidas y laureadas, en laureadas, ahorita se me va el nombre, del artista que obtuvo un premio en el ICAO 2014, una propuesta muy buena, ¿no? Respecto. Douglas Olmedo pregunta, ¿qué pasó con la producción cinematográfica que albergó Canal 10, si fue destruida? Bueno, sobre eso existen como bastantes leyendas, ¿verdad? Hay quienes dicen que, que si fue destruida, y que en un momento en que tenían que trasladar las bodegas, las, las personas que estaban ahí, encargadas de moverlas, se dedicaban a tirarlas a un barranco, y ver como hasta dónde llegaban las cintas, etcétera. Bueno, no sé, parece que algo de eso hubo, en el sentido que se ha perdido mucho material, y había ahí material valiosísimo, ¿no? Aunque, como les digo, está esa, por ejemplo, que yo creo que fue un, fue el Faro el que la publicó, es un corto de la Casa Embrujada, que es la adaptación de la Casa Embrujada de Salarroé, por televisión educativa, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que, no sé, es un trabajo de búsqueda, investigación que todavía no se ha hecho, ¿no? ¿Verdad? Para, para salir de una vez de dudas, cuánto de ese material se ha perdido, cuánto, qué material hubo, porque sí se sabe que hubo material, ¿verdad? Bueno, eso sucede en otras partes, ¿no? ¿Verdad? En México, por ejemplo, se quemó, en uno de los incendios de la Cineteca, se quemó buena parte del, del repertorio del cine mexicano, ¿verdad? Y otras películas de la época del cine mudo en Estados Unidos, incluso, que se han perdido, están irrecuperables. Bueno, pero se sabe, hay registro de que la subo en algún lugar, pues yo creo que es un trabajo que todavía lo tenemos pendiente, es una tarea pendiente y eso le correspondería hacerla a una Cineteca o a, bueno, o al mundo académico también, ¿verdad? Es un trabajo que yo creo que hay que hacerlos. Hablando precisamente de México, Gabriel Aquino pregunta si el cine cortometraje salvadoreño que has presentado se presentaron primero en México o si hubo casos donde se presentó primero en El Salvador. Bueno, yo tengo entendido que por ejemplo Baltazar Polío sí los presentó primero en El Salvador, de hecho, yo me acuerdo, yo era muy jovencito en ese entonces cuando se pasó Topilcín en televisión educativa, ¿verdad? Se pasó en televisión, se pasó el Grande Du también, yo recuerdo haberlo visto en finales de los 70, o sea que en el caso de él creo que sí y yo me imagino que también en el caso de Cotto, ¿no? Ya en el caso de gente como Guillermo Escalón o Manuel Sorto que ya era un contexto político muy cargado y muy peligroso, ¿verdad? Donde incluso la vida de muchos de estos artistas fueron amenazadas, ocurrían peligro, pues muchos de ellos se presentaron en el extranjero. De hecho, muchas de estas películas hasta muy recientemente se han estrenado en El Salvador, ¿verdad? Creo que El Salvador, el pueblo vencerá se presentó en una proyección así oficial hasta, no sé, no sé si poco, a finales de los 90 o a principios de los 2000, Historias prohibidas de Pulgarcito se estrenó en una exhibición pública abierta hasta hace dos años, ¿no? Que fue una exhibición que hizo la Universidad Francisco de Davidia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, curiosamente, ese cine que fue el cine como más laureado, el que dio más que hablar y todo se ha visto muy poco en El Salvador. Creo que en los últimos años se han pasado muchas de esas películas por la televisión y hoy están ampliamente disponibles por redes sociales, ¿verdad? O sea, creo que hoy sí las podemos, sí las podemos ver, pero hasta hace unos 10, 15 años, muchas de ellas prácticamente eran desconocidas, ¿no? ¿Verdad? Para el público salvadoreño. Voy a abusar de mi papel de moderadora para hacerte dos preguntas mías. Una es, si sabes cuál es la percepción, la recepción que tuvo el público ante esas películas, si fue ante el gran público y en grandes salas de cine o si fue algo mucho más de cierta élite intelectual y otra, si sabes quién tiene esos derechos o si todos esos derechos ya han expirado y se podrían hacer libres presentaciones. Sí, bueno, con respecto a lo primero, tengo entendido que películas como Topilcini y todo eso, pues evidentemente eran para un, o el rostro, ¿verdad? Eran para una como vanguardia artística. Los peces de Fuera del Agua sí se exhibió en salas cinematográficas, ¿no? Yo recuerdo incluso todavía eso de haber visto que en el Darío pasó varias semanas los peces fuera del agua, ¿no? Y se presentó ante el público salvadoreño con una reacción más bien como, digamos, no muy entusiasta, ¿verdad? Tal vez del mundo más ligado a las, a la vanguardia artística un poco más, pero del gran público pues con una cierta indiferencia. Las de Valdezar Polío sí les contaba que se pasaron por televisión educativa, o sea que a través de eso llegaron a un público más amplio. Bueno, a veces la reacción del público suele ser un poco, digamos, de desconcierto porque tal vez son vocabularios cinematográficos con que la gente está muy poco habituada, pero por otro lado tienen como un cierto poder de las imágenes, ¿verdad? Imágenes cotidianas para los salvadoreños que han sido poco expuestas en el medio audiovisual y eso tiene un gran atractivo. Yo recuerdo cuando se presentó hace poco esta, una de las, varias de las películas más recientes que se han presentado en salas cinematográficas, pues una de las razones por la gente, que la gente la va a ver a veces es esa, ¿no? Porque bueno, quieren, quieren, ahí sale, no sé, tal casa del barrio tal o bueno, habla de cómo es la vida en las calles de San Salvador, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces el público, el público salvadoreño puede tener reacciones más, más interesantes, más inteligentes de las que le solemos atribuir, ¿verdad? Lo otro de los derechos, me decías. Mira, bueno, no sé, ¿verdad? Es una cosa complicada, sobre todo en las películas que son parte de, que fueron patrocinadas por organizaciones clandestinas que ya no existen, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el depositario de esos derechos? Yo creo que es una situación que se podría resolver, habría maneras de resolverlo, ¿no? Y eso le correspondería al Estado, harían de ser, hoy en día, patrimonio de los salvadoreños, ¿verdad? Harían de ser de uso libre, el salvador y el pueblo vencerá, etcétera. No creo que haya nadie que las reclame ahorita, ¿no? Pero sin embargo, está esa dificultad, ¿verdad? Porque son películas que están, que se produjeron hace menos de 50 o 60, ¿cuántos son los años en que en el cine las películas se vuelven del dominio público, ¿verdad? Que están antes de ser del dominio público y eso, indudablemente, queda algunas limitaciones. Baltasar Polío, tengo entendido que su hermana sobrevive, ¿no? Y que ella fue la que le facilitó todo el material al Museo de la Palabra, ¿no? Yo creo que esas son cosas, precisamente, tareas que el Estado o una cineteca debería de resolver, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, digamos, resolver estas cuestiones de propiedad intelectual para lograr que estas, que estas películas tengan la difusión que se merecen? O el caso de Alejandro Cotto también, o de David, o sea, David Escalón, ¿no? ¿Verdad? Supongo que las películas serán propiedad de sus herederos, ¿no? ¿Verdad? Pero todo eso es un tema pendiente, un tema muy interesante, ¿verdad? De cómo lograr que la cuestión de derechos de autor no se convierta en un obstáculo para que el público conozca esta producción salvadoreña. También, Gabriel Aquino, preguntaba sobre la primera película, entiendo que se refiere al rostro, ¿cuál era el primer medio de comunicación, entiendo, que habló sobre este film? Creo que se refiere más que al rostro, seguro, a Águilas Civilizadas, ¿no? Ah, puede ser. En 1927, que es esa película que les digo que está perdida y la única mención que hay es de la prensa, en ese entonces se llamaba la prensa, no se llamaba la prensa gráfica. Creo que lo cita, no sé si Héctor Ismael Cermeño o Rolando, se llama, este otro investigador que hizo una, digamos que recogió mucha información sobre la historia del cine, ¿verdad? Y ellos ponen la cita del periódico, o sea que tenemos razón suficientes para creer que existió, pero no queda nada de ella, ni siquiera fotografía, ni siquiera fotograma de esas películas quedan, ¿verdad? Es una pena, pero sí sabemos o creemos que hay causas bastante fuertes para creer que sí existieron, ¿verdad? Son ya las seis, hay como unas 13 preguntas todavía, voy a priorizar quizás las que hablan de este contexto porque muchas van referidas sobre la producción reciente y para eso vamos a tener la próxima sesión, si les parecen un par de preguntitas más y también podemos seguir dialogando a través del grupo de Facebook que hemos creado y varias herramientas. Carlos Letona pregunta por qué razón los circuitos de teatro desaparecen en el país. Sí, bueno, ahí me refería sobre todo al circuito de teatros nacionales. El circuito de teatros nacionales nace por iniciativa del general Maximiliano Hernández Martínez como el monopolio del Estado de la proyección de la distribución de películas, ¿no? El Estado en El Salvador hasta la década, si no me equivoco, hasta finales de la década de los 40, ¿no? ¿verdad? Solo el Estado tenía cines, ¿verdad? Después se fueron abriendo una serie de cadenas privadas, ¿no? ¿verdad? No estaba, por ejemplo, no sé, Teatros del Salvador, que si no me equivoco era la dueña del cine Caribe, ese que votaron para hacer, que estaba frente a un cine hermosísimo, ¿no? Que estaba enfrente al Salvador del Mundo y lo votaron para hacer un McDonald's, ¿no? ¿verdad? Bueno, fueron desapareciendo, evidentemente las distribuidoras privadas sufrieron por los cambios en el comportamiento del público, ¿verdad? Y eso creo que es un fenómeno bastante extendido internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, como los grandes cines se han ido dividiendo y se han ido haciendo salas pequeñas, porque es muy difícil sostener una sala como la del Caribe, que era un cine hermosísimo, pero que tenía, creo que, 750 o mil butacas, ¿no? ¿verdad? Incluso me acuerdo que tenía dos pisos y en la época en que yo iba y ya no ocupaban el segundo piso, lo tenían de bodega, algo así, porque eran demasiadas butacas, ¿verdad? Bueno, y se fue dando más esta, vino este otro modelo que son como estas multisalas de proyección que son otras empresas incluso más transnacionales, ¿verdad? Donde está, esto es Cinemax, Cinmark y todo eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí me parece a mí más escandaloso, ¿verdad? y más imperdonable es que el Estado haya disuelto su, su, digamos, empresa de difusión prácticamente que la haya dilapidado, la haya liquidado, ¿no? ¿verdad? Y bueno, están, primero, en primer lugar, no sé cuántas salas teatrales tenía, pero, cinematográfica, pero debe haber rondado por lo menos la 25, ¿no? Había una en cada cabecera departamental, San Salvador tenía varias, Santa Ana creo que tenía un par, ¿verdad? San Miguel, no sé si tenía una, el Teatro Gaviria que era, que era cine en ese entonces, lo habían hecho cine, otro fenómeno que se había dado antes que los teatros se habían hecho cine, el Teatro Nacional también aquí se hizo cine en los años 70, volvió a ser teatro, ¿verdad? Entonces, prácticamente el Estado liquidó eso, ¿no? Liquidó y muchas de estas salas son hoy en día no sé, ¿verdad? Bodegas u otras cosas, ¿no? La podemos ver, algunas todavía, algunas las han reconvertido, creo que el cine central se ha hecho como una especie de mercado, el cine central era del circuito de Teatro Nacional, ese era donde se estrenaban las películas mexicanas, ¿no? ¿verdad? Las películas norteamericanas, porque también había una división muy interesante en el público salvadoreño, ¿verdad? El público, si quiere, más de clase media para arriba, más sofisticado, que podía leer los subtítulos o podía entender el inglés y veía las películas en inglés y el público, digamos, más popular, que tenía además otro tipo de sensibilidad, veía las películas mexicanas en la década de los 50 y de alguna manera, incluso después se mantenía esa división, había salas que pasaban películas mexicanas, ¿no? Bien, bueno, todo eso se perdió, ¿no? ¿verdad? Se perdió, yo creo que por esa falta de visión, de decir, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no se ocupan esos espacios para hacer centros culturales donde se pueden proyectar películas, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer salas de proyección y que pueden servir, que están muy bien localizadas, atienden ciertas comunidades, por ejemplo, el cine Iberia, ¿no? En, ¿cómo se llama? En la colonia Iberia y por el cementerio está todavía el cine ahí, pero no sea, no sé, creo que está cerrado, está abandonado, no se le da ningún uso, ¿verdad? Entonces, falta de visión, falta de esa idea de que, bueno, que no merece la pena invertir en ese tipo de cuestiones y yo creo que eso es una gran pérdida para los salvadoreños. Una última pregunta, ¿cómo valora la presencia de mujeres en los inicios de la creación cinematográfica salvadoreña? Pregunta Edgardo Gutiérrez. Bueno, no estoy seguro que podamos decir que hay una presencia salvo en el caso que les mostré de, qué sé yo, ¿verdad? De la película de José David Calderón donde, digamos, es una película donde las dos protagonistas son dos mujeres que se habían hecho ya un nombre en el mundo teatral, ¿no? Que son Isabel Dada y Gilda Levy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de ahí creo que sigue siendo un medio todavía muy como masculinocéntrico, ¿verdad? Incluso, bueno, tal vez otra excepción podríamos señalar en el caso del rostro donde aparece la coreografía de Morena Celarie, ¿verdad? que era una mujer artista que tuvo, digamos, un cierto protagonismo, pero propiamente en el arte cinematográfico, en la producción cinematográfica, yo creo que la presencia y protagonismo femenino es más bien un fenómeno reciente, ¿verdad? Yo diría que sigue siendo masculinocéntrico en general. Eso es un fenómeno a nivel internacional que es relativamente reciente. Este mundo del cine, como tiene que ver, está muy encadenado también con los gremios, con gremios técnicos y todo eso, tradicionalmente han sido bastante machistas. En los principios de la historia del cine comenzaron, muchas eran directoras a medida que fue adquiriendo más prestigio, ¿verdad? Los hombres fueron ocupando ese espacio y desplazando a las mujeres y sí hubo una función en la que las mujeres sí tuvieron un papel muy protagónico, aparte de ser actrices, por supuesto, que es el de la edición, ¿no? Por ejemplo, siempre hubo grandes editoras, ¿no? ¿verdad? Y por supuesto, directoras artísticas, etcétera. Pero yo creo que, sí, El Salvador, podemos decir que el protagonismo femenino es un fenómeno más reciente, pero creo que afortunadamente es un fenómeno también notable y que sí, hay mujeres que son muy activas y, yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho en la historia de El Salvador, que la hizo una salvadoreña radicada en México, que es el duelo más pequeño, ¿verdad? es una cineasta, ¿verdad? Es una mujer cineasta. O sea, que yo creo que ahora, pues, sí se ha corregido ese desbalance, ¿no? ¿verdad? Pues sintiéndolo mucho por no alargar la sesión, ya son y diez, si quieren, hay muchas preguntas relacionadas con la existencia de una ley de cine sobre temas de cómo se ve el futuro de la cinematografía en El Salvador, etcétera, etcétera, que si quieren podemos encontrar unos minutos en la próxima sesión. No sé si tienes algún otro tipo de comentario al respecto. También nos preguntan si existen documentos que recopilen todos estos datos. Se va a compartir también bibliografía que nos comentaba Ricardo al inicio de la sesión. Existen varias investigaciones al respecto. Sí, no, en efecto, ahí menciona a Tatiana Huesa, que es la directora del lugar más pequeño, ¿verdad? Luego está el texto este que yo te mandé, donde es el texto de investigación que tiene algunos arrocitos por ahí que habría que actualizarla porque ya tiene como unos ocho años, pero ahí viene bastante esta información y sobre todo viene bibliografía por si ustedes quieren consultar otras personas que han trabajado esto, porque yo no quiero decir que yo soy el único ni el primero, sino que simplemente he aprovechado el trabajo que han hecho otros y después he tratado de dar otra visión. Y esperamos también a los investigadores que hay acá participando también en estas sesiones a los futuros investigadores que ojalá también usen estos materiales de base para todas esas investigaciones que mencionabas que todavía quedan pendientes. Ojalá haya mucha más bibliografía al respecto. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Les estaremos compartiendo todos los materiales a lo largo de la semana y nos vemos el martes que viene con la presentación de Claudia Meyer que nos hablará de estos últimos años de producción salvadoreña. Nos vemos entonces hasta el próximo martes también invitado a participar, Ricardo. Muchas gracias. Ahí te pasé también una lista con los vínculos de las películas que he puesto ahora por si les interesa. Van a tener entretenimiento durante toda esta semana. Así que hasta el martes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.